la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Tiene la palabra la diputada Olga Zulema Adams Pereira, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adopta por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mandata a todos los estados parte a reconocer que la discapacidad debe ser entendida como una desventaja causada por las barreras que la organización social y el Estado generan. La Convención también establece que la discapacidad debe concebirse como un concepto que evoluciona y que el reconocimiento de la discapacidad exige la garantía de derechos más que de reconocimiento médico asistencial. El Estado mexicano, al formar parte de dicha convención, se responsabilizó de la implementación permanente de legislación, políticas públicas, presupuestos y todas las acciones necesarias que atiendan los mandatos establecidos de la convención, misma que define a la discriminación por motivos de discapacidad. Eliminar las barreras sociales de comunicación, culturales, físicas, económicas y de cualquier tipo a las que se enfrentan las personas con discapacidad es una obligación del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Desde nuestras facultades como legisladores, nuestra responsabilidad es contribuir con una armonización legislativa transversal que atienda nuestros compromisos vinculantes con la sociedad mexicana. Es fundamental que seamos inclusivos y que respetemos a las personas con discapacidad. Debemos proporcionarles apoyos y servicios que les permitan participar en la vida social y laboral en igualdad de condiciones. Esto no sólo se les beneficia a ellos, sino que contribuye a que construyamos un país de iguales. Hoy celebramos la aprobación de la propuesta de la diputada Dulce Méndez de la Luz Dauzón, quien fuera parte de la bancada naranja en la legislatura pasada, para que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se nombren y sobre todo se consideren a grupos vulnerables que históricamente han sido olvidados, de manera especial en el campo. Nos corresponde trabajar para eliminar barreras y crear una sociedad más inclusiva. En la bancada naranja estamos del lado de las personas y del campo mexicano y seguiremos promoviendo iniciativas que busquen su fortalecimiento. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada.